Preparen Candela Todos los rumberos que quieren gozar Que traigan los cueros para el alma para guarachar Preparen Candela pa' apinar los cueros Preparen Candela pa' apinar los cueros Allá en el Mateí te voy a esperar A formar la fiesta con el mayoral Preparen, 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 preparen Candela Preparen Candela pa' apinar los cueros Willy Rosario afina el timbal, pico la conga y también el bongocero Preparen Candela pa' apinar los cueros La rumba se formará, no es pa' principiantes, no es pa' salcero verdadero Preparen Candela pa' apinar los cueros Digan presentes los que quieren gozar y guarachar Bailadores del mundo entero Preparen Candela pa' apinar los cueros A fin en pie vamos todos a gozar Preparen Candela, preparen Candela pa' apinar los cueros Ahora güey Preparen Candela pa' apinar los cueros Con un poquito de la ma' con un poquito de la ma' con un poquito de la ma' Gozarás con el sonido de los cueros Preparen Candela pa' apinar los cueros Lo mismo toca de una cumbia, una guaracha y una rumba pa' soneros A fin en pie vamos todos a gozar y una rumba pa' apinar los cueros A fin en los cueros, si no se apinan me muero Habla pico A fin en los cueros, si no se apinan me muero A fin en los cueros, si no se apinan me muero Pero que a fin en, que a fin en, que a fin en los cueros Si no lo afinan me desespero A fin en los cueros, si no se apinan me muero Pero repiquen la conga, dale al congó Que no se quede el timbalero A fin en los cueros, si no se apinan me muero Esa cosa, ahora si Vaya A fin en los cueros, si no se apinan me muero Pero que pidan, si no se apinan me muero Pidan lo que quieran, que lo que quieran tocaremos Si no se apinan me muero Y de borinque, los mejores al cero Si no se apinan me muero Y no te olvides que yo llegué a la rumba primero Si no se apinan me muero Si no se apinan me muero Me voy Si no se apinan me muero Gracias por ver el video.